En jornadas de competencias memorables, los representantes peruanos sumaron cuatro medallas en sus categorías en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas, que se realizó entre el 8 y el 12 de abril en el Centro de Convenciones Mariangola de Miraflores. Resaltó además la medalla de plata obtenida por el Combinado Masculino de Pesistas Nacionales en la competencia por equipo. La histórica hazaña de Fiorella Cueva, categoría 48 kg, que obtuvo una medalla de bronce en la modalidad Tembión al levantar 86 kg, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir una medalla mundial para Perú. Se sumó a los pesistas Brandi López, que repitió el lugar en el podio en la categoría 56 kg, al totalizar 230 kg. Por su parte, Oscar Terrones, categoría 69 kg, también en la modalidad Tembión, consiguió una medalla de plata y bronce al registrar 158 kg y 278 kg respectivamente. Este torneo reunió más de 400 pesistas de 45 países, entre ellos a representantes de las potencias mundiales de este deporte, como Bulgaria, Turquía, Rusia, Kazajistán, China, Estados Unidos, entre otros.